Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Evelyn Ávila y voy a realizar la valoración de la escala de clases. Como podemos ver, hay una persona presentada y en la primera valoración puedo observar que tiene sus ojos abiertos y le doy una puntuación de 4. Señora, ¿cómo se llama? Carolina Barreiro. ¿Y sabe lo que le pasó? Sí, me asienté. ¿Y dónde vive? Fue en el centro. Como podemos observar en las respuestas verbales, la paciente tiene una puntuación de 5. Señora, ¿y dónde vive? Aquí. Como vemos, la paciente nos responde a la respuesta motora y sabe dónde está localizado el dolor. La puntuación que le damos en la respuesta motora es de 6. Entonces, en total de, en la ocular tuvo 4, en la verbal tuvo 5 y en la motora tuvo 6. Entonces, se...